Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre fue aprobada en el Parlamento Nacional. Nicaragua no cuenta con capacidad de secuenciar variantes de COVID, afirma la Organización Panamericana de la Salud. Se origina nuevo conflicto diplomático entre Nicaragua y Colombia por la creación de una nueva reserva en aguas caribeñas. Conferencia Episcopal aboga por reformas electorales en Nicaragua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!